¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión un repaso de algunos errores que se fueron presentando después del parche 15.10. También vamos a hacer mención a algunos que se solucionaron. Empezamos con el listado de Trello, el error de las resistencias, ahí sigue. Teniendo en cuenta el tiempo que llevan investigando, empiezo a creer que es imposible solucionarlo. El error de los enemigos que causan daño a través de las estructuras fue solucionado. También corrigieron la animación de todos los picos que vimos en el último video repasando errores. En realidad casi todos, el bate quemador camorrero sigue sin su animación según aclaran en esta nota. Que no aparecen en Trello y también solucionaron. Uno es el error de los enemigos que atacaban después de eliminarlos. Y el error visual que mostraba muchísima munición también fue corregido. Ahora pasamos con algunos errores que se fueron encontrando los jugadores. Este debe ser de los más graves y necesita solución urgente. No deja entrar al juego en general. Se quedan las pantallas de carga y no podemos seleccionar ningún modo, sea salvar el mundo, VR o creativo. Esto me pasó más una vez después del parche y reiniciando varias veces se soluciona. Y en caso de poder entrar a salvar el mundo, en ocasiones no deja salir de la pantalla de recompensas diarias. Otra que seguro está relacionada a este problema, en el mejor de los casos que se puede ingresar a una misión, cuando esta finaliza la pantalla de carga puede ser eterna nuevamente. Otro que comentan en Reddit es que entrando al VR de CPC no les da la opción de seleccionar modo. Parece que este error está relacionado al nuevo modo de rendimiento. Desactivando esto y seleccionando alguna opción de DirectX 11 o 12 se debería solucionar. La verdad no tengo idea de cómo funciona ya que no juego de CPC. Otro problema relacionado a las misiones diarias, estas tienen una especie de delay. No se actualiza el progreso en tiempo real. Por dar un ejemplo, una que pide eliminar 300 enemigos, quizás eliminamos 50 y no los contabiliza hasta que pasen un par de minutos. Relacionado a las misiones diarias, algunos jugadores comentan que tras completar las misiones diarias, no suman en el progreso de los desafíos del paquete de inicio de salvar el mundo. Estos desafíos para conseguir los 1000 pavos del paquete. Creo que esos son los más importantes que he visto hasta ahora. Algunos directamente no te dejan jugar. El problema para seleccionar estandarte sigue, pero para mí por lo menos es un error menor comparado con los nuevos. Es de locos y nunca deja de sorprenderme cómo no meten nada nuevo y este modo se rompe con cada parche. En los próximos días veremos si aparecen más y con suerte si solucionan los más graves antes del 12 o 13 de enero, ya que el contenido del último parche se estira hasta esa semana. Imagino que entraron o van a entrar en vacaciones por las fiestas, así que ojalá lo solucionen antes, porque todo un mes con estos problemas lo veo complicado, ¿eh? Como siempre es muy probable que no mencione alguno que quizás ustedes están sufriendo. Si fue así lo pueden dejar en los comentarios, quizás alguien conoce alguna solución rápida o temporal. También me pueden dejar en los comentarios si sufrieron o sufren alguno de estos. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. ¡Hasta luego!